En lo alto de esta mota se asentó allá por el siglo XI la primera comunidad de judíos, una población que no tardó en bautizar el nombre del pueblo haciendo referencia al origen de sus habitantes. Pero con el paso del tiempo las cosas cambiaron, la expulsión de los judíos seis siglos después trajo un cambio obligado por las circunstancias políticas y religiosas de la época. La comunidad que vive en Castrillo probablemente sean conversos de la antigua comunidad expulsada por los reyes católicos que tienen que acreditar de alguna manera su carácter de cristianos. Una denominación la de mata judíos alejada de lo políticamente correcto. Ahora las autoridades municipales apuestan por volver a los orígenes. Llevamos años con el proyecto de poder cambiar el nombre al pueblo, estudiar la mota de judíos que es donde viven los judíos, vivieron aquí. Su alcalde quiere que sean los propios vecinos quienes decidan. No hace mucho cambio tampoco, porque llamarse mata judíos a la mota de judíos... Como no se mató ningún judío en este pueblo, no veo razonable que esté ese nombre. Pues suena un poquitín fuerte, ¿no? El día 25 de mayo los 57 vecinos censados pasarán por las urnas para decidir si el cartel que da la bienvenida a los visitantes pasa a denominarse Castrillo Mota Judíos.